En la mañana del domingo 21 de mayo, tres personas resultaron heridas en un accidente donde se vieron involucrados una camioneta y un camión en un camino rural de la localidad de tránsito. Un señor de 77 años dijo a la policía que conducía su camioneta Toyota Hilux, donde también iba su esposa de 71, sobre un camino rural y chocaron a un joven de 29 años que estaba parado al lado de un camión Ford 14000 que estaba estacionado. Como consecuencia del impacto, además de los daños materiales, las tres personas fueron derivadas por el servicio de emergencias a Arroyito, donde les diagnosticaron lesiones leves.